La nueva versión de Los Ricos También Lloran sigue buscando a su elenco y ahora le tocó el turno a cuatro de los galanes jóvenes que hemos visto muy activos en el mundo telenovelero. El primero de ellos es Emanuel Palomares, el cual recientemente realizó pruebas para la nueva producción de Ignacio Sada Madero, Volverte a Ver, pero no se quedó. Otro es José Pablo Minor, quien está contemplado para la historia que prepara Giselle González, ya veremos en cuál se queda. Mario Morán es otro candidato, el cual se encuentra en busca de más proyectos, ya que él realizó pruebas para el amor cambia de piel de Nicandro Díaz, pero tampoco se quedó. El último que se menciona es Sian Chiong, quien también hizo pruebas para el amor cambia de piel, pero no se quedó. Él suena fuerte para quedarse con el personaje que hiciera famoso en su momento Osvaldo Benavides, como Nandito. Todos estos actores se encuentran en etapa de casting y buscan encarnar a uno de los personajes principales de la historia, que será protagonizada por Claudia Martin y Mauricio Ochman, antagonizada por Fabiola Guajardo y coprotagonizada por Lorena Greniewicz. Esta telenovela será producida por Carlos Bardazano, siendo el remake del clásico de 1979, Los ricos también lloran, que fue protagonizada por Verónica Castro y Rogelio Guerra, con la participación antagónica de Rocío Vanquels. Esta nueva versión podría tener de 45 a 80 capítulos, teniendo su estreno en el primer trimestre del próximo año 2022, en el horario estelar el de las 9.30 de la noche, en sustitución de la aún no estrenada en México, si nos dejan. Dime, quién te gustaría que se quede de estos cuatro actores juveniles, y te gusta la pareja protagónica, cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo video y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2021. Gracias por ver el video, ahora te invito a que pases por estos dos videos que te dejo aquí en este final, y a que me sigas en todas mis redes sociales, y no te olvides suscribirte, compartir y darle me gusta para que sigamos creciendo en contenido. Te mando un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!